Michoacán será sede de la edición número 64 de la entrega del micrófono de oro, máxima presea que otorga la Asociación Nacional de Locutores de México, la cual se llevará a cabo el 4 de mayo en la ciudad de Morelia. La Coordinadora General de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Julieta López Bautista, agradeció a la Asociación Nacional de Locutores de México por haber elegido a Michoacán como sede de este magnoevento, el cual le dará la oportunidad a recibir a comunicadores, artistas y actores de gran relevancia nacional e internacional. Resaltó que se recibió con agrado la propuesta de que Michoacán sea sede de la entrega del micrófono de oro, que en esta ocasión será otorgado a la productora Carla Estrada, pues recibir eventos de relevancia como este ayuda a mejorar la percepción que se tiene del Estado. Asimismo, se reconoció la labor fundamental de los comunicadores para proyectar a Michoacán ante México y el mundo como un Estado con muchísimas riquezas y con un gran capital humano que es su principal activo para salir adelante. La magna entrega del micrófono de oro se llevará a cabo en el marco de la Expo Fiesta Michoacán 2016, la cual será un foro en el que se podrá conocer y reconocer lo más representativo del Estado, su cultura y arte popular, además de que será un escapararte para las múltiples vocaciones productivas de la entidad. Cabe mencionar que en el anuncio de la entrega del micrófono de oro, también estuvo presente la presidenta y el director artístico de la Asociación Nacional de Locutores de México, Rosalía Boaún Sánchez y Armando Portillo.